¿Pero esto qué es? ¿Pero quién confeccionó esta factura? ¡Sando Cal, tigre de la Malasia! ¿Pero cómo puede costarme un amparito a un millón de australes? Bueno, yo le digo... Por Dios, ¿qué es esto? Pero usted no piensa en la empresa, pero en la usina. Y el concepto de las multinacionales. Y el dinero en negro. ¡Oh, negro es mi porvenir! ¡Me estoy hundiendo, Javier! ¡Mamá! ¡Dígame, señor! ¡La culpa! ¿Quién tiene la culpa? Sí, la culpa es de la mordida. A estar informado. Durante los 100 días de paro y rutas cortadas, el campo le siguió vendiendo a otros países. Entre enero y mayo de 2007, las exportaciones agropecuarias alcanzaron la cifra de 20.225 millones de dólares. Entre enero y mayo de 2008, fueron de 27.702 millones de dólares. Esto es un 28% más. Aplicando las retenciones móviles, el campo ganó un 63% más que el año pasado. Esto es 10.400 millones de dólares. Tienes derecho a estar informado. ¿Quién de los ojos está primero? Ayer no me acuerdo. Yo tampoco porque me dormí. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Usted está primero, usted está primero. Venga, venga. Está de antes. ¿Por qué asunto es? Yo le entregué ayer un libre deuda, no sé si usted se acuerda, que fui a buscarlo a la plata. Y usted me dijo que lo trajera porque hoy había y le iba a haber corte de luz. Entonces yo se lo traje ayer y usted no estaba. ¿Y qué me quiere decir con eso? Y que usted no estaba. ¿Y usted qué cree? ¿Me voy a bajar los 24 pichos por la escalera? Vamos, apuradito que me van a cortar. ¿Cómo dicen? Cipriano Sosa. ¿Cuándo lo trajo? Ayer lo traje. ¿Ayer? O Sosa Cipriano. ¿Está seguro que fue ayer? Pero, señor, usted no estaba. Sí, está bien. Hay que revisar bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya me le digo porque hay gente que roba la basura. No, no, aquí no está. ¿Eh? Aquí no está. Revise en orden. Revise en orden. No, señor, mire. Sí, acá, por favor. Aquí no está. Sigue a ese hombre. ¿A dónde? Apúrese antes que llegue al camión de abajo, ¿vale? Sí. Y busque ahí. Sí, señor. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas, buenas. ¿Quién está primero? ¿Eh? ¿Quién está primero? Ah, primero está el otro. Está aquel. Primero está primero. Pero nada más que no sabe usted dónde está parado, cómo va a estar primero. Primero está el señor que vino. Este señor está segundo, ¿ah? Que ahora viene a ser primero. Y apúrese. Vamos, que me cortan, que me cortan. Y acabo de decir algo. Sí, pero saque el número, saque el número. Bueno, no, no está. ¿Qué buscas? Los números. Saque el número y busco los números. Pero ¿y por qué no me lo pide, señor? ¿Por qué no me lo pide? Ah, lo tiene usted los números. Saque el número. Lo tiene él los números. Tiro así. Muchas gracias. ¿Qué pagarán? ¿Qué número tiene? 32320... 8. 8. 9. 9. 10. 10. Me falta poco. 320. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted que habla de todas las cosas? Saca los números y se van por los pisos. ¿Qué es lo que está esperando? Y apúrese. 11. 2. 3. 320. Lo que tiene que va rápido. 320. ¿Qué es lo que? ¿Cómo lo que quiero? Efraín Troncoso. Efraín Troncoso. ¿Se acuerdan de mí? Tuve la semana pasada para plantar el árbol en la puerta de mi casa porque el que había se secó, que dejé plantado en el anterior, pero este es nuevo. Y ahí está todo, traje todo. ¿Qué traje todo? ¿Ni traje todo? La colación, la colación. Bueno, van a tener que esperar un momentito porque llegó la hora de la colación. La colación. Gracias, García, gracias. Pero será posible. Otra vez jamón con melón. La semana pasada tuve que aguantarme, bancarme toda la semana, la copa de camarones. Esta semana llevan tres días seguidos, jamón con melón. Igual. Sí. Con sacrificio y comer. ¿Qué va a ser? Algo hay que comer. Apoyando, apoyando. Pero que mira, que mira. Pero que mira, que mira. No soporto que me estén mirando cuando como. Jamón con melón. Copa de camarones. ¿Qué tal? Jamón con melón. Copa de camarones. Y el árbolito sin plantar. ¿Qué tal? Jamón con melón. Copa de camarones. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La calva, el de arriba, liso. ¿Qué tal? ¿Cómo, Manduka? ¿Eh? ¿Cómo cambió todo este país? Es otra cosa, ¿eh? Se acabó la mortadela aquí. Jamón con melón. Copa de camarones. Claro, como han cerrado la semana pasada se enteró. 69 empresas nacionales del Estado. De satales, de arriba. Las que quedan hay que engordarlas para que... Vamos, engordarlas como a los... Se engorda a los tantitos, a los... Bueno, el chanchito este, la... Bueno, cambió mucho este país. Cambió todo. ¡Pum! Yo no me acostumbre. Yo venía mucho aquí. Ah, ¿qué? Pero a mí usted del arbolito, que estaba haciendo 20 años vine aquí. ¿Usted cuánto hace? Bueno, yo cuando lo venía aquí era distinto. O sea, es loco este país. Por ejemplo, ahora cuando... Yo me fui, me acuerdo cuando me fui, el subte no llegaba... Ni a Belgrano llegaba al subte. ¿Y ahora? No, tampoco llega ahora. Pero lo están haciendo. Por abajo. Están haciendo el subte por abajo, cosa de que no modifique el sistema de los... Por arriba. ¿Usted cuánto hace que viene? 28 años. ¿28 años? Bueno, la verdad que yo estaría por cumplir 25 ya con el trámite de la... Me fui a España para trabajar en la telefónica y entonces hubo una interrupción. Aunque cuando me fui, lo planté. El otro, este no es. Es otro. Te planté en la puerta de casa. Se secó. Y como se secó, claro, tengo que plantar este ahora nuevo. Lo voy a estar haciendo el tramitecito, que es una cosa rápida. ¿Usted por qué viene? ¿Cuál es el tramite suyo? ¿Un préstamo? ¿Un préstamo? Yo lo tengo, señor. Ahí está la cara de arriba. ¿Quién es esta? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está loco! ¡Espera! ¿Qué va a ser pasada? ¿Qué va a ser pasada? ¡Era bonito! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Pero deje que se me va a dar! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Es suyo? ¿Cómo es mía? Es el tramite que me mandó a hacer la semana pasada. Se limpió los dedos, su dedo gordos. ¿Qué tiene ahí? Pero la semana pasada. ¿Qué tiene que ver la semana pasada? ¿Pero en qué país vive? ¿Ves? O sea, no le dije que es otro país. Lo de la semana pasada era prescripto. No lo es en los diarios. ¿Es correcto? Sí, señor. Prescripto. Así que, Phyllis, no sirve. No sirve, va. Tiene que traer lo que puede servir ahora para esta semana. ¿Entiendes? Bueno, a ver. Oiga. Oiga. Le estoy hablando. No sé, apúrese que me van a cortar y yo no estoy dispuesto a... Siempre lo cortan. Siempre lo cortan. Bueno. Deben estar cortadísimos. Me corta, me corta, me corta. Vamos, hombre. Yo soy el que vine a hacer el trámite. Bueno, sí, ya sé. Con todos los papeles. Bueno, ¿para qué? Atienda al señor. Voy a buscar el trámite de la nueva, de esta semana. A ver si me dan. Vengo por lo de esta semana. Me imagino que no me dan la semana que viene. Y la pasada me dan esta semana. Bueno, está bien. Atienda al hombre. Ya se llegó ahí 28 años. Yo miro por un puerto. Bueno, para. Comer va a quedar así, va a parecer un agujo. Pero terminé. Va a cerrar un ojo, lo van a enhebrar. Pero cálese, hombre. Déjeme atender a... Vamos a comprar una copa de camarones. De tanto, usted lo voy a llamar. No toques. Si no va a comprar, no toques. Ahí está. Viene la cara de hambre. Tienes la boca. ¿Qué asunto? Préstamo. Pero será posible otra vez. Pero, pero, por favor. Pero, ¿hasta cuándo, hombre? ¿Qué hacen con la plata? ¿Cuánto? Dos mil. Y no hay más hasta el mes que viene, ¿eh? Gracias, viejo. ¿Cómo ha cambiado este país, don La Calva de Arriba? ¿Cómo ha cambiado este país? La verdad, qué cosa de loco. Ya va a donar respeto. Ya la circunferencia no es redonda aquí. La verdad. ¿Cómo se va el hombre? Usted le dio el préstamo. Ni una objeción, ni un sellito, ni un gestor. Nada. Usted le dio ahí. Y el hombre, en vez de ahí, me viene y le dice, bueno, ay, chau, viejo, chau, adiós, me voy, viejo. ¿Cómo me voy, viejo? ¿Por qué le dijo viejo? Bueno, porque mi hijo, ¿qué quiere que me diga? ¿Sí, mamá? ¿Qué quiere que me diga? Este es hijo de mi primera mujer. Bueno, ¿y qué le tengo que contar cosas de intimidad? Y al hijo de su primera mujer, un préstamo cotidiano, digo, de cada día, no tiene 28 años cada vez que viene. Sí, sí, señor. Porque aquí es su hijo. Si no llega a ser su hijo, él te lo mata a usted. Porque ya se lo dije, se lo reitero, esto ha cambiado, este es otro país, aquí no hay privilegios para nadie, ¿me entendió? En este país el único privilegiado no son nadie. ¿Puedo ser el teléfono? No, señor, este es el teléfono para la oficina. Ahí tiene el teléfono público. No hay privilegios para nadie, pero ¿dónde vamos a parar? Tenemos que terminar ya con los privilegios, con los acomodos, porque si no, ¿quién va a venir a invertir aquí? Nadie, hágame el favor, hágame el favor. No, ni bonas, ni pesetas, ni nada van a invertir aquí, ¿no? Ahora ella está para invertir, la verdad que la... Bueno. Hola. ¿La calva? Pero sos vos loca. Pero, ¿cómo se te ocurre venir a buscarme en la oficina? Bueno, yo bajo enseguida, ¿sí? ¿Dónde me esperás? Te espero en el bar de la esquina, papito. Prolífero, don la calva, ¿eh? Hija suya, la de él, ¿también? Que no, cállese, hágame el favor. Menos averigüe a Dios y perdona, ¿eh? Bueno, nada, estamos a hablar de cosas iníctimas, porque... A ver, traje, ¿qué es lo...? No, no, pero si viremos porque está... A ver, aquí está, todos los... Certificado azul, referente, ¿no? Está, está. Certificado 304, referente, ¿no? Está. Certificado amarillo, señor. Ah, los premios y sale todo. Formulario, ¿no? Está, está, está. Está, 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 torrita, está. ¿Me permite una mojadita? No, aquí está. Aquí está, aquí está, está, está. Está bien que usted es un inconsciente, bla, 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 bla. Me quiere apurar. No, señor, acá falta algo. ¿Dónde está el certificado de compra de la baliza? Eh, perro. Perdón que no lo entendí por las gafas, ¿cómo es? ¿Quién se lo repita? Certificado o factura de compra, como usted quiere llamar. Ve la baliza del perro. Soy claro. Claro, ¿eh? Pero, loco, ¿qué tiene que ver la baliza de un perro con plantar el árbol en la puerta de mi casa porque el que había se secó? Vamos, doctor. No es que usted es un inconsciente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa? Si una noche, apagó un de luz, un perro levanta la pata en su árbol, un chico no lo ve que viene con el cartel y se lo lleva por delante. ¿Al árbol? Vamos, vamos. ¿Y qué quiere que me mate al perro? No, señor, terminemos con esto. Déjame el favor. No le puedo sellar nada. Se me va mañana, en ayunas, a las seis de la mañana, ¿a dónde? Zabaleta. Con un termo. Bueno, ¿y para qué voy a ir con un termo y en ayunas, mamá le desayuno en casa y voy sin el termo? No, no, no. Usted va con el termo. Lo use, haga lo que quiera. No me interesa, pero usted va con el termo porque aquí se lo reitero y no me cansaré de repetirle. No hay privilegio para nadie, pero curruchaga. Y hágame caso. Consíguese un gestor. Muy bueno. Pero, ¿cómo le va, señor Lacan? Levante, ya. Levante, levante. Por favor, que lo trae. Pero, amigo Lacan, no sabe usted lo que me pasó ayer. Tuve un serio altercado con un inspector, sí que quería clausurar la casa de masaje. ¿Dónde? Sí, porque decía que las chicas no tenían la vacuna múltiple. No, 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 no. Tanto hizo, tanto hizo, tanto hizo que al final no solo clausuró el salón de video, sí, el salón de masaje también. Y yo por eso he venido acá con las señoritas para que usted verifique, verifique in situ que tienen la vacuna colocada. Ya no voy a poner duda. Yo no voy a poner duda. Isito, Isito. Lo voy a poner. Venga, señor Lacanba. Isito, mamá, Isito. Isito, Isito. Isito, Isito. Muéstrele al señor Lacanba. Así, eso. Muéstrele que es donde tienen puesta la vacunita. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabes qué pasa. Eso ya está, ya está bien. Y ya no salta a la vista, salta a la vista. Curuchaga, no hay problema, está habilitado ya, pero... Muchas gracias. Pero discúlpeme, porque hay funcionarios y funcionarios. No se preocupe, esto es, esto es una tontería, una tontería. Mire, esto es para los pasacalles que se usan en calles y avenidas, ¿no? Sí. Vamos a poner uno frente a los baños de la bancada radical del Congreso. No me digas. Frente a los baños de la bancada radical y qué dice, qué va a decir. ¿Qué va a decir? Se puede. Muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, si necesito otra cosita, con toda confianza, porque yo tengo... Si me cortan, traje los farones y... ¿Los farones? Y seguimos, los farones, los farones. ¿Los farones? Llega, alumbrarán esos farones. Señor, esos farones 500 los traje del campo. Sí, de Milán, en el refugio los traje. Pero qué es la cuarta. Bueno, así que, nada más. Nada más. Pero yo, ¿sabes que tengo miedo que me ponen el ascensor, más que nada? ¿Ah, sí? Que les corten el ascensor. Escúcheme, ¿por qué no nos vamos los cuatro con la chica, entonces? Bueno, yo te voy a hacer el trámitecito, pero es un papelito más. Y cualquier cosa, van a ir los cuatro, se van a aburrir, porque, claro, piensa en las niñas. ¿Quién piensa en las múltiples? No. Yo. El trámitecito vengo y lo hago la semana que viene. Yo otra vez estoy entrenado. Un trámite, ¿qué me hace a mí? Un trámite. Ya tengo el arbolito, tengo el trámite y la semana que viene voy a casa, lo planto. Espero el verano y el próximo verano. ¡Sombrita para papá! ¡No! ¡Están atrasados! ¡Saque las patas de ahí! Entonces, ¿qué quiere que haga? ¡Se me duelen los zapatos! No, es que usted, usted es un ignorante. Los zapatos no duelen, lo que duelen son los pies. ¡Ponéselo! ¡Hola, hola, hola! Hola, llegó, llegó primavera parece, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, esto! Ahora que veo a don Nicola, esto... ¡Ay, déjeme! ¡Oiga, me deja mi lugar! Usted, yo voy vivo, usted, ¿eh? No quería estar lejos acá de ahí. ¡Claro! Ya me di cuenta. De la mariposa. Y quiere que esté yo, hágame el favor. Usted sabe que esto me recuerda a un primo mío, el Eusebio. Esto, quiera, quiera que me recordara. Bueno, no se poseen. No me... Ah, sí, lo... Bueno, lo... Lo teníamos para... Para espantar los mosquitos. ¿Ah, sí? Si le hacíamos sacar los zapatos... Y bueno, ni un burquito, ni una. Boca y venen. Un solo corazón. Boca y venen. Un solo corazón. La rima es difícil, pero ya se la había encontrado. ¡No es! ¡Cuidado! ¡Cuidado que a lugar os pita! Bueno, no se enoje, hombre. No es que sea difícil, es cuestión de inteligencia. ¡Angelo también es difícil! ¿Qué va a ser difícil, Angelo? ¿Qué va a ser difícil? Angelo es un hombre papita para loro. Porque dice, Angelo, es uno y vale por dos. ¡Muy bien! Lo felicito, lo felicito. ¿Qué dije yo? ¡Angelo es uno y vale por dos! ¡Angelo, dije! ¡Sí, señor! ¡Perdoname, mire! ¡Perdoname! Mañana voy a Pompeya. ¡Ché! ¡Stranguero! ¡Sí! ¡Este base que estás así tan gallando! ¿Qué va a hablar con esos efluvios? ¡A la efluvios! ¡Póngalo Roquefort para otro lado! ¡No, no, 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 no! ¡No sé Roquefort! ¡Mujer mía decir que se terminó la plata! ¡Que sin querer comer, que salir a trabajar! ¡Ah! Y entonces dice que si no traer plata, que yo ir a comer a indifrunte de ser que el puerto! ¡Eh, vos! ¿Pes qué te crees que yo estoy así con los pies? ¿Eh? ¿Pes qué te crees que tengo los pies así yo? ¡Mirá! ¡Mirá, comadre! Porque estoy trabajando de cobrador. ¡Ah! De la nendita me consiguió un trabajo de cobranza. ¿Eh? Cobra, es mío. ¡Hombre! ¿Qué me dices? Pues entonces debe estar ganando bastante plata. ¡Ah, ah! ¡Bastante plata! ¿Dónde lo encontraste escrito esto? Escuchame, te puede negar hasta el ciento por ciento. ¿Pues qué hoy? ¿Uno te paga nadie? A mí me dijo un muchacho que sabe que al jubilado que lo agarran trabajando se la cortan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién diciendo? ¡La jubilación! ¿La jubilación? Y al extranjero lo expulsan del país. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, hermano! ¡Fuera! ¡Quieto con manito! Tranquilo, muchachos, tranquilo. Que si gana el doctor Patilla, ¿sabes cómo, no? Vamos a vivir sin laburar. El suerdo lo llevan a casa. No laburamos más. Pero no ve, no ve que son ignorantes. ¿Eh? ¿Qué tienen el calestre usted? No, eh. En el numen, ahí, ahí. Si nadie trabaja, ¿quién hace? ¿Quién hace las cosas? Bueno, déjeme terminar un momentito. Nadie trabaja de nosotros. ¿Qué? De nosotros, porque por algo somos de menes. Pero lo de la contra van a tener que empezar a laburar 20 horas por día. ¿Ha visto? Y si no, si no quieren laburar, cazamos al fierro y entramos al... ¡Ay, qué raro! ¿Quién quiera qué? En la artrocia, me pegó en la artrocia. Le pegó en la artrocia. Don Licorio, yo pregunto. ¿Usted siempre con sobre todo? ¡Hacer calor! Si seguir sobre todo, usted se aspirará hasta indifrunde de llegue. ¡Media! ¿Por qué no sacar sobre todo? ¡Ay, si refresca! Es más barato morirse que enfermarse ahora. Escuchando. ¿Qué? Polaco. Te escucho. Me quedé pensando. Sí. A lo que dijo tu ser de recién. ¿Qué dijo? Que quieren echar a los extranjeros. Sí. ¡Ah! Si no hubiéramos venido nosotros, los extranjeros, a esta tierra, ustedes estaban como la donna inmóvile, con la piuma al vendo, con la piuma de los indios. Como los indios estaban ustedes, de una manera para nosotros. ¡Ah, no, compadrito! Usted es lo que es, un todo lo compadrito. Pero no discuta, hombre. Usted es que la tiene usted con los extranjeros, hombre, también. Extranjeros, extranjeros. ¿Qué es lo que usted? Ya lo hago. Eh, hombre, termine ya con los extranjeros. Días, días. Bueno, yo decía esto. ¿Qué decía yo? Bueno, hablando de esto, ¿qué va? ¿Qué es el trabajo? Pues, hombre, para vivir, dentro de los jubilados, tienen que... ¿Qué es lo que tienen que trabajar? Trabajar, eso es lo que quería decir. Bueno, yo por eso me conseguí un laburito. ¿Ah, sí? Me conseguí, dije, porque ya no lo tengo más. ¿Ah, sí? Tres días me duró. Era el lavacopo a una pizzería. Ah, no. No me garpaba mucho, pero eso sí, el dueño me dijo que comiera todo lo que quisiera. Un día fue bien, dos días también. El tercer día me vio el patrón lo que comía, me dijo, sirva a hacer, me dio tres meses sueldo. Me dio carretera. A la calle. A la calle. Ya voy a volver. Ya voy a volver con el fierro y le... ¡No, cuidado, además! Cuidado. Y ya va a ver. Eh, verá, don Camilo. Sí. Te dije una cosa, que hoy todos los jubilados tengan que trabajar. ¿Y saben que trabajan los jubilados? De cadetes de oficina. Andes, andes, los cadetes eran todos chiquilines. Ahora sos todo viejo. Claro. Para pagarles menos, como saben, que no pueden trabajar. Le pagan chauchitas. Sí. Chaucha, chaucha es palito. Sí. Ahora ni la chaucha, te dan el palito. Yo en todos los días, por eso me fijo en los... ¿En qué? ¿Y qué me...? ¿En qué se fijo? Me perdí, me perdí. Ah, me encontré. ¿Por la segunda? Me encontré, hombre. Sí, bueno, me fijo en los avisos. Los avisos del... Para el del... Yo... 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 Yo trabajar en construcción. Ah, sí. Pero ahora no haber construcción. Ya. No haber nada. No haber ni de fronte de jeque, diario, no haber nada. Escuchame. Esperá, un momentito, ¿cómo que no hay nada? Un momentito, que yo le lecto al diario, al jornal, ¿sabes? Acá... Acá están, mirá. Acá están. Los avices pidiendo a Trabajca. ¡Toma! Aquí están, mirá. Mirá, mirá. Acá, mirá. Acá, mirá. Empresa de mudanza. Necesita peones. Transporte de piano al hombro. Lindo trabajo, eh. Escuchen. Además... Changador al puerta a hombrear a la bolsa. También lindo. Y con eso quiso su candidata a la hernia. Por eso, muchachos, si gana el Dr. Menem, ¿sabes cómo? No va a haber más que aviso de gerente. Nada más. Y vamos a cobrar en dólares todos. En dólares. Pero cállese, animal. Porque usted es un animal. Ustedes se salvan. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Guarda, guarda. Porque la gente no tiene memoria. Por eso se salva. No tiene memoria. Sin embargo, mire usted una cosa. Después del 14 de mayo, si gana el Dr. Patilla, ¿sabes cómo? La mitad, la mitad del país va a estar feliz. Sí, esa mitad es la que se va a ir para Norteamérica. Si llega a ganar el Dr. Menem, no van a quedar aquí ni la sorte. Mira. Fue, fue, fue. Vamos, ya, ya. No se está muy nervioso. Calmate, Toselli. Cuidado. Colpeale la espalda. No, 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 no. Tiene el sidra. El sidra tiene. Escuchamos. Bueno, hombre, bueno. ¡Pede! Soltero, pero honrado. Habría que ver. Habría que ver. Tranquilita. Escuchamos. Para esa tos que vos tenés, apareció un remedio ahora que es fenómeno. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto cuesta? 915 a usted en la caquita. No. Me quedo con la tos que es gratis. Ahí está. Si gana Menem, todos los remedios gratos. Todo gratos. Todo gratos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Felicitación. Bueno, bueno, bueno. ¿Está visto? Es lo que yo digo siempre. Llora, 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 pero se anota para comprar autos. ¿Qué alto? ¿Qué alto hablar? ¿Qué alto hablar? ¿Quién comprar? Anotar el carnicía. Ahorro. Para comprar carne. Carne, verduras, bofe. Escuchere, me. Escuchere, no discutere que todo este es inutile. Acá el país se arregla cambiando el asunto este de que todos los presidentes son gajeros. Sí, señor. Necesita. Acá se necesita un presidente con sangre italiana. Porque hasta ahora son todos gajeros. Escusa. Alfonso. Gajeros. Angelos. Gajeros. Alzucaraje. Gajeros. Menem. É árabe. Árabe. Má lo árabe estuvieron e quattro sigle en España. La misma cría. Entónge lo que tiene que hacer es cambiarse la peggía. Escuchere. Mere. Angelos. Angelotti. Alzucaraje. Alzucarofalo. É menem. Sí. Menestrone. Árabe. Hablando de minestrones. Sí. Sin poder saber cuándo no haber más cortes de luz. No. Esto va para largo. A mí me dijo un muchacho que sabe que los cortes de luz los pagan los fabricantes de vela. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sigara Mene. Nadie más va a pagar la luz. Basta, basta, basta. Me cansé. Bueno, basta. Me cansé y me cansé. Bueno, eh. ¿Cómo puede haber un presidente con cara de folclorista? Si gana, Angelos, saca el plan austral. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y pone el plan angelical. Vamos a estar todos en el paraíso. Claro, claro. Vamos a estar todos en el paraíso porque vamos a estar todos muertos. Te la puse en el ángulo. Ordinario. Ordinario. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a tener que pedirle a la municipalidad que nos mande un banco más. Un carro homoférico. Muchachos, yo me voy a casa. Mata másito esto. Me voy a casa a jugar con el nietito mío. ¿Ah, sí? Eh, este chico. ¿Cuánto se asciende? Sí, engaño. ¿Y es que juega con el impuber? ¿Eh? Con el nieto, no, el nieto. Con el nietito. Jugamos. Porque este chico es un... Es un indeletual, este chico. ¿Ah, sí? El indelete que da en este chico. ¿Sabe qué resuelve? Sí. Los problemas de la deuda externa. ¡Ah! Qué tan o mentiroso. Mire si un chico va a saber algo de la deuda externa. ¿Sabe? ¿Ah, sí? ¡Sabe! Claro que sabe. Le nombro la deuda, se pone a llorar. Esto, perdón, Edor. Don Nicolás, hace días que quiero preguntarle algo, con todo respeto. Diga, ¿ye? ¿Su hija se casó? ¡No! La nenita es soltera. Sí, sí, claro. Nenita suya tener nenito sin indifrunde de llegue. Un casamiento. Claro, porque la nenita mía, se fue al interior del país a trabajar. Sí, sí, sí. ¡Acero la terapia!